La clave es mi gente, la clave llama la salsa. Salsero se llama... Yoveno! Salsero se llama... Yoveno! Salsero se llama... Yoveno! Hola que tal mi gente de Franfalo, saluda DJ Mauro. Un DJ GMP para invitarle al primer año de abajo, el gran aniversario, no se olviden, el 4 de diciembre, el party más fuerte de Franfalo. Novo en sexta-feira aqui no Abarro com o DJ Pituca e suas meninas comemorando um ano desse festival Nota 10, comigo e com você aí, Brasil! É nós, vem, estamos esperando vocês aqui. E das amigas? Claro. Alá for, me encontro.